Casi la mitad de la población de Sudán del Sur sufre niveles de hambre que, según la ONU, pueden ser considerados como de emergencia o crisis. No siempre hay falta total de alimento, pero definitivamente hay escasez. A veces tenemos comida en casa, otras veces no. A veces conseguimos y a veces no. La Asociación Médicos Sin Fronteras coordina una clínica en AWEL, donde cada semana son tratados 60 nuevos casos de malnutrición, una cifra que se elevó hasta 90 durante agosto. Creo que es un gran reto asegurarse de que todos los pacientes vengan aquí, los pacientes más enfermos que viven lejos y que necesitan sangre, oxígeno. Somos la única clínica en el área que puede conseguirles esas cosas. La producción agrícola en la región se ha visto afectada por cuestiones naturales como el sorgo y la sequía, además de una condición de debilidad en los trabajadores. A falta de productos, muchos de los comerciantes han abandonado sus tiendas, dejando imágenes de mercados casi tan vacíos como los platos de los sudsudaneses.